Hola, ¿cómo estás? Soy Mamá Gallina. Hoy te voy a decir por qué las mamás no podemos dejar de trabajar. A pesar de que estamos en el 2016 y a pesar de tener 16 millones de mexicanas económicamente activas en México, nos seguimos topando con la ideología de que una buena mamá es la que deja el trabajo por su familia. Obviamente este no es el caso para todos, pero sí culturalmente traemos este chip, esta ideología que la buena mamá está en casa y la verdad que esto es totalmente falso. Ya nos lo prueban 16 millones de mujeres que trabajan en México, pero me molesta mucho que hay discursos que dicen que gracias al feminismo ahora las mujeres están tratando de tomar el lugar del hombre y que entonces tienen una actitud agresiva y los hombres se sienten rechazados. Y la verdad es que esto es una generalización, no todos los hombres se sienten agredidos ni rechazados, ni tampoco todas las mujeres que trabajan son así. Yo creo que hay casos específicos y es mejor hablarlo en específico y no generalizar que esta es la situación cuando una mujer trabaja. La realidad de las cosas es que trabajar ya no es un tema ideológico, es un tema real, económico y de sobrevivencia. Lo que quiero llegar con esto es que tenemos que tirar todas estas teorías ideológicas que no nos sirven y que no son ciertas sobre el trabajo y la maternidad. Una mamá debería de considerar regresar al trabajo por una gran razón, por la sobrevivencia de tu familia. Me explico, en un hogar donde el padre o esposo es el único económicamente activo, esto pone muchísima presión y responsabilidad de que el dinero venga de una sola persona. ¿Pero qué pasa si a ese proveedor, a ese esposo, pues pierde su trabajo o lo corren? Tiene una enfermedad, no puede trabajar, pasa una fatalidad o te divorcias. Nos gusta a las mujeres aceptarlo o no, tenemos que tener un plan B por nuestros hijos. Nuestros hijos van a seguir necesitando escuela, alimento, ropa y demás y si esa persona no lo puede dar, ¿qué vamos a hacer? En este esquema tradicional, si el hombre pierde esta capacidad, no puede o no quiere dar esta parte económica a la familia, a ti te dejan en una posición muy vulnerable en la que vas a tener que volver a buscar un trabajo y tal vez después de muchísimos años que dejaste de trabajar, sea muy difícil recobrar un empleo y un sueldo bueno. Entonces, ¿qué puedo hacer para proteger a mi familia y para protegerme a mí? Uno, puedes tener un ahorro desde que te cases, cada mes pones cierta cantidad y no la toques por cualquier emergencia, por cualquier cosa, la dejas ahí porque ese va a ser como tu guardadito por si pasa cualquier cosa. Dos, regresar a tu empleo pasado después de un año o unos meses para que no pase tanto tiempo y que sea tan difícil volver a recobrar ese puesto y ese sueldo. Tres, puedes volverte emprendedora y crear tu propia empresa. Hay muchos trabajos hoy en día que puedes hacer usando internet, como construir páginas web o tener un blog como este, pero sí les voy a ser honestas, la verdad es que tienes que dedicarle muchos años y mucho trabajo antes de poder ganar cualquier cosa. Entonces, sí es una carrera de mucha paciencia. Yo no soy nadie para decirte qué hacer y cómo llevar tu familia y qué pensar, etc. Yo nada más quiero ser tu amiga que te digo la verdad, que mucha gente no lo hace por pena, por tabú, porque no está bien visto, por lo que sea. Y la verdad es que a través de la experiencia que yo he tenido los años, que obviamente creo que tengo muchos más años que tú, te puedo decir de todo lo que he visto, vivido y las historias que he escuchado, que no tener un ingreso sí te hace ser más vulnerable a cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, yo las quiero listas, preparadas, que tengan un ahorro, que tengan un plan B. Ustedes pueden escoger cualquier plan B, pero no dejen todo al destino. Tampoco puedan poner toda la responsabilidad en una persona, porque hemos visto y hemos escuchado esas historias, sobre todo porque nuestros hijos dependen de nosotras. Y también nosotras tenemos que cuidarnos. Ya tenemos una edad en la que también necesitamos nosotras ver por nosotras mismas. Entonces, bueno, esto es nada más un consejo muy personal, que espero que lo tomen bien. No es una cosa de decirles qué hacer, sino de verdad, como amiga, quiero que estén bien. Pues bueno, espero que les haya gustado este video. Déjenme sus comentarios, cuéntenme sus historias. Cualquier duda, aquí estoy. Ya saben, se pueden suscribir a mi canal. Y nos vemos el próximo viernes de videos. Bye.